En la sala del hospital Amazcota se encuentran internados un total de 42 menores a consecuencia de enfermedades respiratorias, como el asma, la neumonía y la tos. La principal causa de estos padecimientos son los cambios bruscos de clima que experimenta nuestro país en la época navideña. En la consulta externa se nos ha incrementado un poco la venida de pacientes de niños afectados, sobre todo con problemas respiratorios altos, que le llamamos nosotros, o sea, obstrucción nasal, estornudo frecuente, tos frecuente, pero afectaciones de garganta, no tanto problemas respiratorios bajos que son los que en un momento determinado pueden complicar a los niños y ser la causa de hospitalización. Muchos padres de familias han tenido que permanecer internados con sus hijos por varios días para que sus pequeños reciban el tratamiento adecuado e instan a los padres a tener un mayor cuidado con los menores. Neumonía, con asma, diarrea. ¿A qué se ha ido? ¿Al cambio de clima? Yo me imagino que al cambio de clima, porque él de la noche a la mañana ya se puso así cansado y ya está mejor. Es que tenía neumonía, estaba en cuidado intensivo, entubado, con ventilador. Tuvo siete días y lo pasaron para acá, para la neumonía, supuestamente la neumonía aspirativa, algo así. Ah, sí, ahora sí, porque ahora ya le quitaron a los siete días, le quitaron el ventilador. Ahora está con oxígeno, yo creo que hoy se lo quitan también. No solo las enfermedades respiratorias están causando estrago en los niños menores de un año en el hospital La Mascota, También el dengue ha venido tomando un alto repunte en este último mes. Sí, tenemos 12 pacientes hospitalizados por dengue, que es una cifra que usualmente no es la que manejamos a lo largo del año, ¿verdad? Los pacientes son de diversas edades, de diversas procedencias, y bueno, algunos tres casos son hemorrágicos, los otros son clásicos con algunos criterios de hospitalización. Y pues hay que alertar pues a la población para el cuidado de la eliminación de charcas, del manejo adecuado de la basura, el voltear los recipientes que tenemos en el patio, en el frente de la casa, para que no se acumule el agua. Y con el aumento de estas enfermedades respiratorias, las autoridades de este centro hospitalario recomiendan a los padres de familia tener mayores cuidados con sus hijos, especialmente en asquerios menores de un año. Los niños deben de estar bien abrigados, no deben de estar en contacto con el polvo, elementos que le puedan desencadenar una neumonía, bueno, las medidas de higiene de las madres tienen que ser bien cuidadosas con los niños, ya que este tipo de enfermedades es provocada no solamente por bacterias, sino hay diferentes tipos de factores. El año pasado fallecieron 72 niños por enfermedades respiratorias, y en lo que va de este año se registran en este centro 64 muertes, informó Néstor Telles en 11 Noticias. Néstor Telles en 11 Noticias.